Aquí está Salcido, servicio Chícharo, gol, gol, caramba, qué rápido, dos minutos. Por este sector de la izquierda vemos la repetición y yo creo Javier, está muy difícil, pero por lo que le dice el Chícharo a Salcido. La actitud del Chícharo en esta repetición es como de, ¿saben qué? La rocé. Entra, vemos al Chicharito, Chucho. Sí, aquí vemos como Salcido, el espacio que había dejado guardado, pues lo ocupa muy bien, bien este centro. Y bueno, pues yo creo que no, pero... Servicio peligroso, penalti, penalti sobre el Chícharo, empujón a dos manos a la espalda de Javier, cuando levantaba, llega ahí. Y dice que lo amonestan, llega al fin. Ahí está el empujón, ahí está el empujón. Clarísimo, hombre, yo no sé qué reclaman, me parece que ya se habían pasado en golpear al Chícharo una, dos, tres veces. Y bueno, este penal es clarísimo. Yo tomo la pelota, yo la cobro, yo la clavo, venga, Chícharo. Chícharo, 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 la metió al rincón, al rincón. El goleador del momento, y bueno, Petrovic sigue diciendo cosas a todos, al árbitro, en fin. A ver cómo termina esto. Así que el cepillo, Oribe Peralta, surgido del esencia y fútbol. Está dando con todo, señoras y señores. Silbatazo de Walter López de Guatemala. Victoria del equipo mexicano en la despedida de la selección nacional de este 2011.